Yo estoy teniendo en acción, ella va a bajar Ay Dios mío, le dañé la chanqueta, la impara la mía Miren la temperatura de esto A esto le falta como apretar ese tronche Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Pero espérate, ¿Eso no es Marquillo? ¿O que está allá? Ya le voy a decir que me las daje Marquillo, una pregunta ¿Qué pasa, amiguito? ¿Soy mecánica, verdad? No, amiguito, yo no soy mecánica ¿Cómo que no? ¿Y tú tienes la herramienta ahí? Sí, amiguito, pero yo no soy mecánica Marquillo, pero tú no soy mecánica, voy a hacerle una chanqueta Pero amiguito, ¿y qué tiene este chanqueta? Ah, si no me gusta este río, está ahí ¿Y qué le hago, amiguito, entonces? Marquillo, tú tenés gusto, voy a arreglarlo de una vez Ah, está bien, amiguito Vámonos a ver ¿Qué será que yo estoy reparando? Ah, está bien, aparece, cosa casi está listo Tú mirá, esto va a quedar nuevecita, nuevecita Yo soy el mejor reparando, esto es lo que me traigan De ahora para adelante voy a ser el mejor mecánico ¡Venga, que está lista! Ey, pero está nueva ¿Cuánto te debo? Si tú quieres, tráeme más cliente Ah, está bien Ya voy a ser el mejor mecánico del mundo ¿Aquí está el mecánico? Sí, el mecánico Molleja para servir Ah, pero yo quiero que tú me arregles esta bicicleta ¿Y qué tiene esa bicicleta? ¡Pure ciego! ¡Ok, mira! No me voy a tratar, mira, es adelante peor Bueno, caco chancleta, eso no tiene solución ¿Cómo que no tiene solución? Si a mí me dijeron que esto aquí es el mejor mecánico Aquí no hay solución, ¿no? Bueno, por favor, ¿cómo es la solución? ¿Tú estás segura, amiguito? ¡Sí, late rápido! Amiguito, eso es para acá, veis Yo paro, que me la solucione Amiguito, ¿estás solucionado? Pero yo no veo nada Yo sé, amiguito, que tú no ves nada Y tampoco vas a bailar de barata que está la bicicleta Molleja, que ya está solucionado Este es el mejor mecánico ¡Buen viaje! Molleja, ¿verdad? Que tú eres mecánico Pero claro, tú debes ser O esta licuadora que no quiere licuar Pues está bien, pues ésemela para acá Venga Oye, y séntese por allá ¿Qué será lo que tiene esto? Una pregunta ¿Qué fue lo último que usted licuó? Un jugo de lechoso y cuando le decía hielo se dañó Ya no sé por qué se dañó Porque no me diste de jugo Ma'kirio, no es por eso que te dañaste, que hagas bien Este está listo, venga Muchas gracias Que tenga suerte y venga pronto ¡Ya sé pronto!